bienvenidos a short news un segmento en el canal en donde diariamente compartimos algunas de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología resumidas en sólo algunos minutos realmente tenemos tres noticias en esta ocasión que sí que están interesantes así que vamos a comenzar bueno gente la primera noticia en esta ocasión es que como vieron en el título de este vídeo se ha filtrado o se ha creado un render de lo que sería el nuevo diseño que se implementará posiblemente en el nuevo iphone 11 esta imagen fue creada y compartida por onlix y realmente sí que causó mucho revuelo ya que es muy semejante como pueden ver en pantalla al diseño que tiene el huawei mate 20 pro y realmente desde mi punto de vista esto creo que sí que es muy pero muy falso pero muchas personas de mucho renombre en el mundo de la tecnología han compartido esta información lo cual le da un poco de peso pero esperemos de que apple no meta la pata lanzando un dispositivo con este diseño más de lo que lo ha hecho ya desde el año pasado bueno gente la segunda noticia en esta ocasión es que como ustedes saben ya estamos a punto de que comience el si es 2019 que es la conferencia de tecnología más grande en el mundo y el y esta mañana presentó de forma oficial su primera pantalla enrollable bajo el nombre de el y signature o led tv art y la r obviamente es para referirse a enrollable como pueden ver realmente es una pantalla sorprendente y va a facilitar mucho la vida de nosotros ya que no va a ocupar ese espacio que ocupa una pantalla convencional sino que una vez terminemos de consumir contenido o vayamos a consumir contenido presionamos un botón de nuestro control como pueden ver en pantalla y automáticamente se desenrolla la pantalla y una vez terminemos le damos al botón nueva vez y se enrolla la pantalla otra vez realmente esto sí que se ve muy pero muy futurista y lo mejor de todo es que como lo dice su nombre esta pantalla cuenta con tecnología oled o sea que no va a consumir tanta energía bueno gente ya la última noticia en esta ocasión es que redmi se convierte en una sub marca de la compañía xiaomi como ustedes sabrán la compañía xiaomi ha lanzado varios dispositivos bajo el nombre de redmi como por ejemplo el famoso y aclamado redmi note 5 y en esta ocasión además de convertirse en una sub marca han presentado un pequeño vídeo en donde se muestra de que estos dispositivos van a estar dedicados a el público juvenil y también van a ser indestructibles por así decirlo ya que como pueden ver en pantalla algunas personas de la empresa pisotearon varias veces un dispositivo que al parecer va a ser un redmi y va a lanzarse muy pronto y va a ser bastante resistente y bueno gente éstas han sido algunas de las noticias más relevantes del día de hoy recuerda dejar tu like compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente o diariamente estamos subiendo vídeos de tecnología y hasta la próxima entrega de tsk te debo de acostumbrarme a decir diariamente ya suscríbete 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 suscríbete